¿Te ha llegado una sorpresa desagradable a revisar tu cuenta bancaria y comprobar que han subido el precio de tu seguro sin avisarte? ¿Que no cunda el pánico? Hoy te explicamos tus derechos como consumidor y cómo defenderte ante estas subidas. Como cada año recibimos los cargos de nuestros seguros, pero a veces nos encontramos con sorpresas desagradables. La prima ha subido. Y lo peor es que muchas veces no nos han avisado con antelación. ¿Es legal que las aseguradoras suban el precio de seguro sin avisarnos? Pues depende. La ley establece que las aseguradoras deben comunicarnos cualquier cambio en las condiciones de nuestra póliza con al menos dos meses de antelación. Sí, has oído bien, dos meses de antelación. Si no lo hacen, podemos reclamar. Este detalle es importante porque es justo lo que te ayudaría que prosperase tu reclamación si solicitas que respeten el precio que tenías hasta ahora. Si la aseguradora no te ha avisado con dos meses de antelación y te ha subido la prima, puedes pedir que te devuelvan el dinero cobrado de más o incluso cancelar el seguro sin penalización. Pero ojo cuidado, hay excepciones. Si en tu contrato ya se especifica que la prima puede subir según ciertos criterios, entonces será más difícil de reclamar. Si necesitas más información, no dudes en ponerte en contacto con Facua. Nuestro equipo jurídico podrá revisar las condiciones de tu seguro. Recuerda que tienes derecho, no permitas que las aseguradoras abusen de ti, infórmate, compara y no dudes en reclamar lo que te corresponde. Y si tienes un problema y no te hacen caso con tu reclamación, únete a Facua porque unidos los consumidores somos más fuertes. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, compartir este contenido con quien creas que les puede ser útil y por supuesto, gracias por escucharnos. Además, si tienes sugerencias de temas que te gustaría que tratásemos en el próximo podcast, háznoslo saber. Tu opinión es importante para nosotros.